continuamos con mauro mosquera aquí en el canal oz producciones no olvide sintonizarse con nosotros en www.lasuperiorestereo.com también pueden bajar nuestra app desde la play store mauro mosquera en oz producciones cantante de salsa colombiano bueno mauro ya cuántas canciones tiene registradas cuántas tienen su haber musical bueno canciones compuestas grabadas tengo pues le compuse a pipe bueno una canción llamada el ayayay que sonó mucho en bogotá en colombia como tal el ayayay también le compuse una canción a jonales castaño que se grabó con paola jara pero esa canción no salió porque en ese entonces fue la ruptura de paola jara con jon con con iván calderón entonces la canción quedó engavetada como dicen por ahí también el trabajo con alan ramírez también de bogotá popular que tenía la oportunidad de escribir canciones para él escrito canciones para artistas de de república dominicana para artistas de españa un muchacho que me va el nombre en este momento también de velasco un muchacho de costa rica nacido en medellín también le produjo dos canciones composición de mauro mosquera las que he hecho pues con 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 mauro mosquera lo que grabamos para olga tañón que hicimos hace poco unos coros para olga tañón y haciéndole el homenaje al gran cumbo de puerto rico que hicieron todos los coros que tenían la oportunidad también de grabar coros para mucha gente para alberto style para añejo para ever vargas para los antes del vallenato también grabé con pipe bueno unos coros en parrandera con quinto mayor con los gemelos de la salsa de alquimia coros para no con mucha gente he tenido la oportunidad de trabajar gracias hasta el momento y todo eso está registrado en 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 asimpro como tal y en psycho no porque yo pertenezco a ascan miami entonces en ascan miami tengo todas las composiciones de mauro mosquera muy bien perfecto no pues es una trayectoria supremamente importante la que tiene mauro mosquera en su haber musical como salsero y bueno interpretando también diferentes ritmos mauro entonces cómo se da el que se conozca con diego galé bueno naturalmente está en medellín pero tiene que ser que alguien lo relacione o ustedes se tope con él en algún concierto le planteé su situación musical claro 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 siempre hay alguien que le da uno como la el empujón la patadita y en esta oportunidad fue el hijo de pache andrade charlie andrade que vive medellín y yo trabajaba él y yo trabajamos en una orquesta llamada la orquesta del mundo arias y cantábamos ahí entonces en ese entonces yo cantaba una canción grabada por tito nieves que se llama y me declaró tuyo 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 que nos piensa la cabeza y diego galé en ese entonces necesitaba un cantante para grabar un homenaje al conjunto clásico y entonces charlie andrade le tengo el man y entonces me referenció a mí con diego galé diego galé pues si yo él y yo hablamos fue por teléfono a claro ya charlie me dijo de ti que tú eres el hombre para cantarlo del homenaje al conjunto clásico apréndete estas canciones apéndete si no hubiese sido por olga me llevo a margara me llevo a margara eh que me aprendió la señora ley un como ocho canciones del conjunto clásico y yo cogí llegué a mi casa en un cuaderno apunté todas las letras me arrendí todo eso y arriba abajo ya como a los tres meses me llamó diego galé yo fui al estudio que era el estudio de dago de darío gómez que en paz descanse darío gómez pues que pues que estamos muy dolidos por eso pero bueno en el estudio de dago de darío gómez fue que yo grabé la primera lo primero profesional profesional sin contar lo que había grabado con con el súper combo veracruz y con la orquesta de la fuerza pero esto ya era algo profesional e internacional fue ahí en disco dago con dios galé pero la historia no 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 termina y porque yo llegué a grabar ese día lo del conjunto clásico y entonces me dice diego bueno vamos a arrancar con tal canción y arranco yo a cantar y yo veo que diego galé se manda la mano a la cabeza y yo ahí fue puerca la cagué pues por decir así y me dice diego vuelve a cantar y yo vuelvo a cantar y me dice uy no humano tú no eres el man para este producto y yo como que no 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 pero mira no pero no te sientas mal tú cantas bien tú le pegas bien pero es que para este producto como es un homenaje al conjunto clásico necesito una voz igual o parecida a la de tito nieves y yo ah hermano no 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 yo pues para ese timbre si no entonces ahí fue que entró diego morán el barranquillero claro claro morán el barranquillero que cantó con alberto barros ahí fue que entró diego morán y el 100 encajó perfecto en el en el homenaje porque el timbre él era como similar al de tito nieves y el man fue el que grabó todo ese trabajo entonces ya me pusieron en la banca y me tocó esperar como unos seis meses y ya hicimos volví me llamó diego galé para grabar yembe que es zomba y salsa y ya hicimos para caniguara cuantanacuando nos vamos a fumar una vacuna para caniguara grabamos para caniguara grabamos amarilla se pone en una nueva versión hicimos eh un tema escrito por mauro mosquera llama quédate conmigo hicimos el pan aliñado hicimos una cantidad de temas hicimos nueve canciones en este trabajo musical y ahí ya quedé como anclado con diego galé venían muchas otras cosas más para hacer con diego pero pues ya ahí fue que me me dio Jairo Varela la la entrada del grupo Nietzsche y ahí cambió la historia bueno precisamente hablando ya de la entrada al famosísimo grupo Nietzsche en qué año entró cómo fue la anécdota de conocer al maestro Jairo Varela que el próximo ocho de agosto está en su décimo aniversario bueno yo yo con Jairo Varela pues a ver la historia fue así yo trabajaba en ese bar allá en Medellín se llamaba pulvar eso era en el en el centro comercial Vizcaya en el poblado y allá tocábamos los fines de semana bien mesado y domingo ahí había un muchacho percusionista que es Wilder Benítez de la dinastía Benítez que hay muchos músicos Benítez famosos en Colombia y entonces ahí fue una hermana de él que es pianista y ese día estaba sonando una canción que yo grabé con Diego Galea allá en la discoteca en el bar y ella dijo hey esa canción quién la canta y le dijo Wilder eso la canta este negro morcillero que él me decía así por molestarme la vida eso la canta este negro morcillero y entonces viene viene Jacqueline Benítez y me dice Mauro esa canción es tuya y yo le dije sí y los pregones de quién son ellos míos ay Mauro y vos tenés visa yo yo sí tengo visa porque a mí me habían sacado visa con fruco y sus pesos en esos días porque que yo iba a entrar a reemplazar a Wilson Saoco a fruco pero resulta que nos sacaron la visa y nunca nos llevaron a a las presentaciones entonces yo quedé con mi visa ahí y ella me preguntó que si tenía visa yo le dije que sí y me dijo ay Mauro yo creo que vos sos el cantante cabal de que necesitan en grupo Nietzsche y yo le dije cuál grupo Nietzsche por dios y yo estaba haciendo opinión es para entrar el combo de las estrellas porque el combo de las estrellas era la orquesta insignia de 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 Medellín en ese entonces entonces yo dije no yo voy es para el combo de las estrellas inclusive pues ya le había escrito el tema naufragio del combo y lleno yo voy es para el combo y ella no 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 Mauro venga organicemos un demo se lo mandamos a Jairo Varela con una amiga mía que toca en la orquesta canela alexandra 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 la congreda la pastusa ella ella toca en canela entonces ellos van para puerto rico de puerto rico a la nueva lluvia nueva lluvia a la miami en miami le entregan el sí a Jairo Varela y yo dije oigan a esta que hay grupo Nietzsche que yo dije que grupo Nietzsche pasó una semana y ella me llamaba fue a la casa le dijo ay mamá vea doña nidia dígale a este negro que es ser bobo que mande el demo así sea por por mandarlo bueno con decirle pues que yo hice el demo lo mandamos y resulta que la pelada le entregó el sí a Jairo Varela y Jairo Varela de una me llamó el 7 de agosto el día que se posicionó álvaro Uribe Vélez como presidente la primera vez ese día fue que me llamó dos mil dos primero y me dijo aló a mí me entró una llamada muy rara pues de un número raro y yo pensé que era un teléfono público que era la mi novia que en ese entonces pues trabaja en confesión y trabaja los domingos o los días festivos y ella me llamaba cuando alía del trabajo y yo di ese número raro yo pensé que era ella y yo venía con ella como en problemas ella contesté de rato y yo aló y es que aló mauricio cómo está eh le llamamos de miami y yo de miami quien me va a llamar a mí de miami es que espera un momentico le hago un triline y yo triline que más perdido todavía porque pues yo cuando eso no sabía nada de inglés y cuando en el triline ya contesta al maestro Jairo Varela le dice que aló mauricio mosquera cómo está la Jairo Varela Martínez el dueño del grupo y yo ay primo yo me quedé en una pieza yo me quedé frío yo dije yo ay carajo el maestro y yo ah maestro cómo está cómo le va bien mijo bien mijo por aquí escuchando lo que usted me mandó y yo ah sí señor y le gustó sí mijo claro pero déjame María vos tenés una papa metida en la boca pues vos criado a punta de mazamorra o qué así me va diciendo el maestro Jairo Varela porque pues el acento mío paisa yo no lo puedo cambiar ni nada de eso porque pues pues es complicado ella me dijo que le había gustado lo que le había mandado que si yo podía viajar mañana o sea al otro día para Miami a aquel estaba necesitando un cantante que le había gustado lo que yo le había mandado que si yo podía viajar mañana a hacer una prueba para ver si yo podía quedar en grupo Nietzsche y yo le dije maestro yo mañana no puedo viajar porque yo tengo que organizar unas cosas aquí primero y es que bueno entonces hasta me queda mejor porque para fin de semana eso era como yo no sé si eso fue un miércoles o un jueves y al otro día era como viernes o fin de semana que él me dijo que salía más caro que le salía mejor entonces el lunes que él esperaba hasta el lunes y yo le dije ah listo señor está bien entonces él me dijo listo ya lo comunico pues con mi hija me volvió otra vez la llamada con Yanila y ya yo con ella ya cuadré para viajar el miércoles 14 de agosto me acuerdo que yo viajé a los Estados Unidos a Miami por primera vez ya llegué al hotel de la Quinta Inn en Miami me dieron una suite la única suite que me dieron en grupo Nietzsche en todo el tiempo fue la primera vez que llegué allá entonces me dieron la suite y yo era allá arriba en la suite viendo Miami viendo todo ese ambiente tan bacano tan chévere porque uno no veía sino esas carreteras de cuatro vías en en poncharelo en una una cosa de chiste en los motorizados que había claro una película los ochentas y ya llegué yo allá a Miami pues y la cosa entonces ya el maestro me llamó al hotel me dijo que yo ya iba para allá entonces yo era yo tenía la puerta abierta del 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 cuarto pues uno uno como inexperto pues con lo del aire acondicionado y pasco yo tenía la puerta abierta que está dando mucho calor en Miami cuando yo veo que va llegando en la camioneta negra garantísima y se va bajando Jairo Jarela Martínez hermano y medio el corazón mío empezó a agitado 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 cuando el hombre fue subiendo fue llegando a la puerta con un cigarrillo con unos chorcitos me dice que más hombre de paisa bien o no y yo a cómo está maestro cómo le va pero usted está como gordito fue lo primero que me dijo usted está como gordito usted estaba en acuerpado eso con gimnasio eso con gimnasio se quita no me preocupe y el man se echó a reír se echó a reír entonces me dijo bueno bueno venga bajemos para que conozcan los músicos pues porque ahí están hospedados todos los los músicos que acaban de llegar de europa cuando fue el problema con lo de Jimmy Saez de que hubo el problema en españa con con grupo Nietzsche claro entonces recién venían de allá y ya bajamos me presentó a Willy García me presentó a Mauro Castillo al primero que me presentó fue Mauro Castillo y ahí a Óscar Iván Lozano y ahí a Douglas Guevara que en paz descanse y ahí ahí empecé a conocer a Aguirre a Willy García a Javier Vásquez y ya ahí ahí el hombre me llevó para la casa de él venga para que conozca Miami arrancamos de lado a lado en la camioneta hermano lloraba pues yo vine a caer como en sí como como a los tres días de que estaba en Miami de que estaba grabando con grupo Nietzsche porque todo eso para mí fue como muy rápido pero así fue y ya empecé el primer la primera canción que grabé con grupo Nietzsche fue sin novia y sin carro con esa canción Jairo Varela había probado varios cantantes que él estaba buscando e inclusive creo que Lalo Rodríguez pasó por ahí y no no pues no dio la talla para lo que el maestro Jairo Varela quería pero pues eso fue lo que me contaron yo nunca le he preguntado a Lalo Rodríguez y fue verdad pero sí sé que pasaron como unos 6 7 cantantes antes de yo entrar ahí y el puesto era para mí ese ese puesto era para mí y ya grabé sin novia y sin carro después de eso grabé salado después de eso grabé te prometo yo propongo viaje a Colombia después de Colombia estuve que ir a Bogotá a hacerme una unos exámenes y unas fotos y unas cosas para grupo Nietzsche y ahí volví a Medellín y el 16 de septiembre arranqué la primera presentación con grupo Nietzsche en Puebla que fue el primer la primera actividad que hicimos y ahí el grupo Nietzsche se volvió para Colombia y yo me fui para Miami a grabar la siguiente canción del CD que llama Amor del Bueno que fueron las cuatro canciones que yo grabé con grupo Nietzsche en este primer álbum llamado Control Absoluto que lo grabamos entre Mauro Castillo y Mauro Mosquera no hay duda que Mauro Mosquera fue uno de los grandes cantantes que ha pasado por las filas del grupo Nietzsche segunda parte que terminamos con este gran cantante antioqueño muy colombiano quédese con nosotros para que disfrute de la tercera parte en la entrevista con Mauro Mosquera y no olvides suscribirse a nuestro canal y también sintonizar www.lasuperiorestereo.com Les invitamos para que descarguen la app desde la Play Store. Muchas gracias.